Y mucha atención a pocos días para que venza el plazo de sustitución de candidatos presidenciales establecido por el Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy se realizó la reunión entre los representantes de la plataforma unitaria y el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, que alcanzó a inscribirse, Hugo. Así es, al salir de la reunión, Rosales aseguró que van a construir una candidatura y que Venezuela tendrá una opción. Oliver Fernández tiene la noticia desde Caracas. Oliver, buenas tardes, adelante con tu reporte. Una buena tarde para ti, Hugo, Carla. Como siempre, un gusto saludarles desde Caracas. Esta reunión tuvo lugar desde las 9 de la mañana de hoy, hace pocos minutos, acaba de terminar, culminar esta importante reunión. Por primera vez, Manuel Rosales, quien es el candidato inscrito por el partido Nuevo Tiempo, se reúne con la plataforma unitaria para tratar este tema que ha sido tan importante, sobre todo a 48 horas, para que la unidad democrática pueda tener un candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. A su salida, Manuel Rosales aseguró que supuestamente se está construyendo esa candidatura única que pueda representar a los venezolanos, sobre todo porque recordemos que en las últimas horas se han registrado algunas diferencias entre los propios opositores. También Manuel Rosales aseguró que, bueno, que está dispuesto a entregar la tarjeta. Lo reiteró porque lo ha dicho en varias ocasiones, supuestamente, si es necesario para tratar de construir esa candidatura. También le preguntamos sobre lo que ha dicho en una entrevista importante que hubo justamente este martes en Caracas, en un medio de comunicación, sobre él decía que, por ejemplo, que era un error que María Corina Machado se haya inscrito estando inhabilitada. Le consultamos que si también es un error la inscripción de él como candidato, toda vez que ha dicho, incluso en esa entrevista, que también él aparece como solicitado por el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver un poco todas estas declaraciones a la salida de esta reunión. Todo es la mayor disposición de construir una candidatura para provocar un cambio en Venezuela el próximo 28 de junio. Pero se va a tener el candidato antes del sábado. ¿Quién? Al gobernador. La decisión es que vamos a construir una candidatura. Y que Venezuela va a tener una opción para cambiar, para salir de esta tragedia, para cambiar este gobierno, que es un desastre, para salir de Nicolás Maduro. Y es que el consenso que ha habido dentro de esta reunión es que precisamente se va a apoyar lo que diga la plataforma unitaria. Veamos. Vamos a esperar que la plataforma decida. Nosotros ahora vamos a apoyar lo que decía la plataforma. Yo le he dicho, si me entregan esa bandera, la llevaré con honor y sacaré a Nicolás Maduro del gobierno, de la presidencia. Y provocaré un gran cambio en Venezuela. Si es otro, trabajaremos muy duro para que eso ocurra y yo me voy a estar en Cuba al sur. Carla Hugo, uno de los representantes del partido Un Nuevo Tiempo, también a su salida, nos habló de todo lo que se ha construido en esta reunión. Se trata de Luis Emilio Rondón. Él es profesor universitario, abogado y, por supuesto, goza de una reputación importante acá en Venezuela. También ratificó todo lo que tiene que ver con el apoyo que va a tener la plataforma unitaria y el liderazgo de María Corina Machado, que, por supuesto, fue la que ganó las elecciones primarias el 22 de octubre. Ha dicho que todos están en línea, que se va a conseguir ese candidato antes del sábado o el propio sábado, cuando culmina la fecha, para que ese candidato pueda salir en el tarjetón y los venezolanos puedan identificarlo a la hora de votar. Veamos. Fue una reunión muy cordial, donde exploramos puntos de encuentro, de identificación de objetivos comunes y ratificamos nuestro compromiso con la unidad. ¿Y si cree que lleguen a ese punto de encuentro, doctor? Estoy absolutamente convencido. ¿En el tiempo requerido? Sí. Es decir, puede ser antes del sábado, incluso. Sí, sí, con toda seguridad. Quedan pocas horas para que se pongan de acuerdo. Es el sábado cuando se debe anunciar cuál será este candidato. Esta tarde se tiene previsto que se reúna también Enrique Márquez, uno de los candidatos que se ha inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Supuestamente esta reunión la ha pedido el propio Enrique Márquez, quien ha militado en la oposición también por mucho tiempo. Sin embargo, él sí pudo inscribirse. No se sabe que lo van a recibir, no se sabe que se va a hablar en esa reunión. Lo cierto es que es importante porque la ha pedido el propio Enrique Márquez y lo va a recibir la plataforma unitaria. También vale destacar que para el día de mañana, es decir, para este jueves, se tiene previsto que se reúna María Corina Machado, la líder opositora, con la mesa de la unidad, o por supuesto la plataforma unitaria, y también Manuel Rosales. Es decir, se están dando reuniones a lo individual para después confluir todos en una sola reunión y tomar esa decisión.